Eso depende de los abogados de ellos y de el doctor José Blanco. Porque lo van a estar esperando, hay una Suprema Corte de Justicia. Es un impedimento. Porque la Suprema Corte de Justicia negó quitarle al juez Severino. No, porque... Entonces hay una complicidad. No, 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 porque la Suprema Corte lo que falla es... Ya esos detalles de quitar al magistrado, no quitarlo, de rechazar... Pero Salvador levantó una instancia para que le quitaran al juez Severino, entendiendo que había una predisposición. Sí. Entonces eso lo hace la Suprema Corte de Justicia. Entonces si llega la Suprema Corte de Justicia, ¿lo van a estar esperando ahí? No, no, porque la Suprema Corte de Justicia ya cuando vaya con la sentencia, lo que va a determinar pura y simplemente es si el juez aplicó bien o mala ley. Pero ese juez fue dejado ahí por la Suprema. Si la Corte aplicó bien o mala ley, no es juez de primera instancia. Pero el juez es un cuadro de la Suprema. No, 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 no. Déjese, déjese, déjese. Ah, pero la Suprema lo dejó ahí. Déjese, déjese, no, 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 no. Es que la Suprema Corte es el tribunal supremo, como su nombre lo dice, y considero que había que dejarlo ahí, sencillamente, eso es todo. Pero si hay indicios que dan cuenta, ¿no?, y que reflejan que hay una predisposición contra el acusado. No, 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 y sobre todo indicios que den cuenta que hay no solamente una predisposición, sino un prejuicio. Entonces no es un cuadro. No, no, no se puede decir eso, no se puede decir, el término no. No se puede decir, pero es la realidad. El término no, 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 el término no. Bueno, solo hay luz por ratos. Y agua también. Después me quitaron a calolo, entonces que hay apagón. Entonces, como dice el término. Sí, solo por ratos hay... Cajeta, cajeta, el cajetismo. Ah, el cajetismo, sí, vamos. Háles un foco ahí, jordo. Solo por ratos hay luz y agua en este país. Ah, mire, doctor. Ajá, mire. Bueno, doctor, usted como un gran analista histórico, yo quiero que usted me analice esto. Brevemente, por favor. Se supone que el caso de Salvador José Blanco constituye un precedente en la historia política dominicana. Que la prensa, como medio de comunicación, como medio de orientación, debe estar dándole cabida permanentemente a todos los acontecimientos trascendentes que ocurren aquí en el país. ¿Qué explicación usted le da a que el periódico La Noticia haya ignorado en sus páginas el juicio de Salvador Jorge Blanco? ¿No se peca con esto a normas éticas elementales de periodismo, de información, de orientación? Vamos a ver. Bueno. Esa es una pregunta interesantísima. Sencillamente, indiscutible que aquí debería haber una noticia. Lógico, mire. ¿El caso de Salvador Jorge Blanco? Exacto. ¿Tiene que estar en la prensa? Ahora, la pregunta, eso es prácticamente lo que se ve objetivamente tratando el asunto a través del mecanismo de la noticia y los medios publicitarios. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es más que lo que se ve? Sí, pero hay normas éticas. No, bueno, pero... Y un hecho histórico como el de Salvador Jorge Blanco no puede ser ignorado por la prensa. Pero claro. Ningún periódico. Ningún periódico. Ni el tiempo de Reyes Herda. Claro, 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 claro. ¿Eh? Pero así son las cosas. Ah, no, pero que hay que decirle al pueblo por qué son esas cosas. Bueno, seguramente, según se dice, según se dice que el dueño de la noticia... Leonel Almonte. Que es el señor Leonel Almonte y en los dos de Salvador Jorge Blanco no hay unos vínculos muy unitarios. Pero se peca a la ética profesional. Se peca. A la ética profesional. Cada periódico publica. Ah, no. Y tiene sus sectores. Todo el mundo tiene sus sectores también. Todo el mundo tiene sus sectores. Hay grupos, hay grupos también. Por eso es que hay tantos... Pero esto trasciende los intereses en particular. Es un hecho nacional e internacional. Pero sin embargo es así. Entonces, pero hay que censurarlo, hay que criticarlo. Ah, claro, sí, debía estar una noticia. ¿Debía darte una noticia ahí? Sí, en la primera página, sí, claro. Estamos de acuerdo ahí. Sí. Ok. Gracias, doctor. No hay de qué. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. El juicio que se le sigue al expresidente Salvador Jorge Blanco se ha constituido en la actividad de mayor atención por parte de los dominicanos. ¿Qué opinión le merece a usted el juicio contra Salvador Jorge Blanco? Gloria a Dios. ¿De qué juicio? ¿Del juicio? ¿Del juicio final? No, no, del juicio de que se está ahora haciendo. Gloria a Dios. En el Palacio de Justicia. Bueno, Gloria a Dios, fíjate. No, no, el juicio. No puedo opinar. ¿Por qué? Gloria a Dios, fíjate. No, no. Perdón. Yo soy cristiano. ¿Podría dar una opinión? Sí, pero en el juicio del juicio. El juicio de Salvador Jorge Blanco. Gloria a Dios, fíjate una cosa. No, no, no. El juicio de Salvador Jorge Blanco. Déjame a Dios tranquilo por un momentito. Vámonos con el juicio. Fíjate, fíjate. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate. Si el que hace algo malo, hay que condenarlo. Se supone que hay que condenarlo. Porque dice la Biblia. No, no, no. Gloria a Dios. Si no es de la Biblia, no puedo hablar. No, no, háblame de un juicio de quebrino y no con blanco. No, 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 estoy basado en la Biblia. Ah, no, pero estamos ahora con el juicio de Salvador y Severino. Pero dice la Biblia que... No, no, pero solo ven la Biblia, chicos. Todas las instituciones son formadas por Dios. Bueno, ¿qué te parece el juicio? Gloria a Dios. Todo el que ha hecho lo malo hay que juzgarlo. Que hay que llevar a la gente de 12 años al tribunal también. ¿A cuál tribunal? Me están juzgando a Jorge Blanco. ¿Pero por qué? Porque se roban también. ¿Y entonces cuál es su opinión del juicio? Eh, que es un abuso. ¿Cuál? El juicio. ¿De quién? De Jorge Blanco. ¿Por qué? Porque es un abuso. ¿Pero no robaron? ¿Quiénes? Yo no sé, lo que estás acusado. Eh, bueno, ellos... Eso es un cho. ¿Eso qué? Un cho. No, pero decía cho. Pero quería decir cho. Ah, no, no, pero decía eso es un cho. Sí. Un cho. Bueno. ¿Eh, weyón? Bueno. Un cho. Eso está diciendo. Bueno, yo precisamente he querido invitar tanto al doctor Calvajal Martínez como a Teófilo Barreiro para analizar las diferentes vertientes de este caso, que es indiscutiblemente sienta un precedente en la justicia dominicana y en el orden político. Yo quisiera que el doctor Calvajal Martínez tocara los aspectos políticos y Teófilo se fuera el análisis sociológico sobre este caso. Lo que yo capté ahí y está evidenciado en la respuesta del público es que la gente está con Salvador. Sociológicamente, ¿por qué? ¿Con quién? Con Salvador. Pero acá no hay ese tipo de análisis de eso. Pero está ahí la respuesta del público. Pero fíjate que la mayoría de la gente dice que es un cho, que es un relajo, que Salvador es inocente. Espérate, Bobby. Yo te veo como que tú estás con Salvador también. No, no, yo no tengo Salvador. No te veo como un entusiasmo peculiar. Estoy medio confuso ya. No, yo no te veo. No, fíjate. ¿Y qué tienes? ¿Estás con Salvador? ¿Es un pecado? No, es un problema tuyo. Ah, bueno. ¿Está tu Rafael Herrera? ¿Por qué no estoy yo? Tú andas con una camiseta que dice S allá abajo. La S de Salvador. Mira. Analízame la reacción del público. No, fíjate. El hecho de que la gente sepa y crea que lo que se está llevando a cabo en el Palacio de Justicia es todo un espectáculo. Aparte de eso, no quiere decir que el que diga que es un espectáculo necesariamente tiene que estar a favor de Salvador. Ahí te lo dijeron dos veces. Te dijeron dos veces. Yo soy dominicano. Pero se cacta, se cacta una actitud de solidaridad hacia Salvador. No, lo que pasa es que el espectáculo ha sido como tan burdo quizás, ha sido tan chocante que la gente da la idea de que se ha faltado quizás un poquitico de respeto a la norma jurídica y al establecido. Además, tú sabes muy bien que todo aquel que es víctima en este país inmediatamente tiene seguidores. Y no seguidores políticos, simplemente gente que se identifica con el que está golpeado. Aquí se mete un ladrón a TV13 y sale por ahí con una cámara. Y si tú le das un tablazo en la puerta, ¿tú sabes a quién le dan? A ti. Ay, el pobre hombre se la estaba buscando. Esa cámara él se la llevaba para quitarle el polvo. Porque somos identificados habitualmente con aquellas personas que son víctimas. Aparte de que la gente está recibiendo toda esta información dentro de un contexto de mucha confusión. Porque cada periódico enfoca lo que le da la gana. Cada canal enfoca el pedacito que le da la gana. Entonces, hay una confusión como de informaciones. Aparte de que se están viendo cosas que realmente no son reflejos de la justicia dominicana. Son el reflejo de la sociedad dominicana. Cuando tú te topas con un militar allí, que dice que él vio los camiones y él chequeaba y lo dejaba pasar, eso te indica a ti en qué nivel hemos estado por mucho tiempo de la falta de responsabilidad con las cosas que son del Estado. Toda la evidencia que se ha presentado allí es de que el país es un gran desorden. Ha sido un gran desorden. Fue un gran desorden. En los 30 años, en los 12 y en los 8. Pero tú sabes lo que es ver este juicio con todos esos abogados, todos sudados, el mismo juez, todo entripado, con un abanico dándole vuelta. Este espectáculo de toda esta gente hablando, a veces diciéndose cosas que no se debe decir en público ni en privado. Todo este tipo de cosas es un indicador del desorden, de la anarquía que hay en la sociedad dominicana. Y no de hoy, no. El problema, como mucha gente dice ahí, es un problema de historia, es un problema de ayer, es un problema de ahora, es un problema de antes de ayer también. Entonces el juicio, para mí el gran valor que tiene, es que es un reflejo fiel de lo que es la República Dominicana como país. Eso es lo que somos como país, ese desorden que hay ahí. Un show. Esa anarquía. Yo no le digo show, porque los shows generalmente tienen el atractivo del espectáculo agradable. Cuando tú vas a un show al Mauna Loa, tú vas a ver algo y pagas para verlo. Este es un espectáculo que tú lo estás viendo y es deprimente. Porque es un espectáculo deprimente de uno ver cómo se han manejado las cosas en este país, cómo es que cada quien defiende sus propios intereses. Fíjate, como cada quien es un santico, todo eso que están ahí, están como Alicinio Peñez Rivera, cuando escribió los dos libros de Trujillo, que el único que nunca estuvo en nada era él y era jefe del SIG en el Cibao. Y era el único que nunca estuvo en nada. Entonces, eso ahí te evidencia a ti el desorden institucional que hay, la anarquía que hay como sociedad, los problemas endémicos que tenemos, porque son problemas que tú lo ves ahí todavía. ¿Tú crees que la gente de la Barra de la Defensa no sabe o está percatada de que ha habido problemas o de que hubo problemas de manejo? En el gobierno Jorge Blanco lo saben. Correcto. En todos los gobiernos. ¿Tú crees que los que están de lado, perfectamente, que los que están de lado y lado no están interpretando la Constitución a su manera? Porque uno coge el artículo 12 tal y dice una cosa y el otro prueba lo contrario. Entonces, ¿quién tiene la verdad en las manos? Mira, la verdad no existe. Entonces. La verdad no existe. La verdad se la hace cada quien desde su punto de vista. Donde se puede llegar es un consenso de verdades. Donde yo oyendo lo que dice Boyón, yo complemento lo que yo sé y busco un punto intermedio. Entre el blanco y el negro llegar al gris, ese es el consenso. Pero, fíjate que el reflejo de esto es que la sociedad dominicana es así y está así desde su principio. Doctor, a mí me gustaría analizar lo que ha sido un punto debatido desde el inicio del juicio y es que este ha estado viciado en su manejo, en su conducción. Usted como abogado, ¿qué análisis hace? El proceso indiscutiblemente es que al aparecer en televisión es un proceso que está todo el mundo encima de él y muchas personas han emitido una serie de criterios, inclusive como ese que dijo ahí, que era un show todo, ¿no? Es decir, que prácticamente la técnica procedimental que se sigue a una audiencia, por ejemplo, que no fuese televisada, es correcta. Pero como aparece en televisión, aparece en distintos medios de televisión y en distintos medios periodísticos y cada noticia tiene su parte, cada quien tiene una concepción específica de esa situación. Nosotros entendemos que, claro, indiscutiblemente es un procedimiento de los hombres, es entre los hombres. No todo tiene que ser una especie de bondad permanente. Entonces usted admite que ha estado viciado el juicio. El juicio, en el sentido general, sobre todo la intención, porque hay un aspecto fundamental y es la intención del juicio. La intención del juicio es altamente memorable. La intención. Y altamente respetable. La intención. O sea, el asunto de evitar la corrupción en los manejos públicos del Estado. Sí, en eso todos estamos de acuerdo. Sí. Pero se ha hablado desde el inicio, y esta es una posición que la ha sostenido don Rafael Herrera a través de sus editoriales en el Listín, que el caso de Salvador Rosal Blanco merecía y estaban dadas las condiciones jurídicas para que se le otorgaran una fianza o un habeas corpus. Sin embargo, la justicia se ha negado a ello permanentemente. Bueno, porque fíjate bien, para la libertad provisional bajo fianza hay una serie de requisitos. Para el habeas corpus hay una serie de requisitos. El único punto donde se estaría prácticamente en una cuestión o en una tonalidad discutible es en cuanto a la libertad provisional bajo fianza. ¿Pero por qué no se la dieron? Porque indiscutiblemente el doctor José Blanco comparecería normalmente a los procesos y no es una persona que va a escaparse de aquí por la cuestión. ¿Y no evidencia eso, una premeditación? No, eso evidencia... ¿En contra? Eso evidencia sencillamente un... porque otra cosa también, la conducta de un juez no es la conducta del gobierno. Pero se ha vinculado en este caso. Digo, por un lado, y la mentalidad del juez no es la mentalidad de la totalidad de los funcionarios públicos. ¿Se ha hablado de una mano maestra? ¿Se ha hablado de una mano maestra? Este está tirando bucapié aquí. A mí se me ha traído aquí a analizar. Yo no... No especular, ¿verdad? No, no especular. No, tú estás especulando, Domingo. Te estás especulando. Digo, pero desde que se inició el juicio, ¿se ha hablado de una mano maestra? No, 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 pero... ¿Pero de qué? ¿De la mano maestra de quién? Bueno, una mano maestra... ¿Por qué no dice el nombre? No, yo no puedo decirlo. ¿Tú no te atreves a decirlo? Se ha hablado de una mano maestra. ¿Tú no tienes los pantalones para decir el nombre de la mano maestra? No, no que lo digan la mano maestra. ¿De dónde viene? ¿Pero de dónde viene la mano maestra? Los que motorizaron el expediente. ¿Del palacio? Los que motorizaron el expediente. ¿Quiénes motorizaron el expediente? Averigua a ver. No, no, pero tú eres que estás diciendo eso de un nombre. ¿Cómo analizaron? ¿Quién es el nombre? Se hacía simplemente eso, ¿no? Y en base a eso se ha llevado el procedimiento. Eso es todo. Entonces usted ve el procedimiento correcto desde el punto de vista jurídico. Ha sido bien llevado. Es una actitud premeditada. No, la sentencia no está en un escritorio por ahí. No, no, no. Ustedes fijan que son cuestiones ya prácticamente... Pero eso lo dice la gente en la calle. No, no, no. Es que usted coge... Usted es un experto en coger rumores, distorsionarlo y venir a presentarlo... ¿Va a dispararlo aquí? Como una pregunta. Estamos en un debate oral público y contradictorio. Donde, tampoco vamos a decir que el proceso ha sido una... Perfecto. Perfecto. Es un horario sombre con sus problemas y sobre todo con posiciones a veces un poco duras que las ha tenido, eso es lo cierto. Pero en términos generales es un proceso cuya intención es lo importante. No, y con la intención no la cuestionamos. Se habla del procedimiento y de la actitud premeditada que hay contra Salvador Reblanco. Y ese es el análisis político. La intención de ese proceso es incuestionable. Es decir, dar por sentada la sanción en los casos de personas que hayan ocupado sitios directamente públicos desde la primera función hasta la más mínima y que en cuya actividad hayan hecho uso de fondos pertenecientes a los pueblos dominicanos. ¿Usted no considera que esto va a sentar el precedente para que se inicie una cacería cada vez que se produzca un cambio de gobierno? ¿Qué quiere decir cacería? Es una persecución tenaz contra los funcionarios. No, no, no. Son términos del pacoredo que este joven utiliza cada rato. No, no, no. Este es un antecedente dentro de nuestra historia y por primera vez un presidente de la república por su actividad como primer mandatario de la nación y sus seguidores pues ha tenido una serie de problemas que han sido tan graves que ha debido dilucidarse en el ámbito del tercer poder del Estado. Ahora bien, esto no es un antecedente, esto sencillamente es ya una continuidad muy lógica y se ha dado un paso de una maestría extraordinaria. Entonces, usted admite como válido que el juicio ha estado viciado en su manejo, en su conducción, aunque respeta y admira la intención con que se hizo el juicio. Yo no admito, fíjese, yo no admito que es un vicio de juicio. ¿Está poniendo palabras en tu boca, güeyón? Exacto, sí. Yo no he dicho que está aquí, no admito nada. ¿Tú fuiste a Lidia, Domingo? No, sencillamente he dicho que en oportunidades, en oportunidades, el magistrado juez pues ha sido un poco, un poco tajante. Precio, parcializado. No, parcializado, no, tajante. Y lo que dice la gente es que la sentencia está ahí en un escritorio. Ah, no, yo no hablo de lo que dice la gente. Eso es especulativo. ¿Qué? Eso es especulativo. Eso es especulativo. Eso es especulativo. Ahora te voy a decir una cosa sobre eso mismo. Yo creo que el juicio es una gran enseñanza para el pueblo dominicano. Claro. Es una verdadera clase, una clase sobre sociología de la República Dominicana. Eso es lo que somos. El juez con su carote y que dicen que es brutísimo, dicen, especulando estoy, ese es un representativo de jueces. Es ex teniente de la policía. Es eso, pero esos son los jueces de aquí. Y los de la barra de la defensa son los abogados de aquí. Y los abogados del otro lado, Tapia y Abel Rodríguez de Lorbe, son los abogados de aquí. Y Manolín es bueno. Y los testigos son los testigos de aquí. Es decir, todo lo que está pasando ahí, si es circo, si es espectáculo, es show, es la realidad dominicana. Y todo el mundo está aprendiendo esto. Y el pueblo está conservador ahora mismo. Tú lo dijiste. No, lo dice la gente en la respuesta. Tú estás especulando. Pero ahí está la reacción. No, 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 pero no soy yo. Mira, la gente, no, 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 déjate de estar especulando. La gente dice en la calle que lo que quiere ver es que se llegue a algo y que el costo de la vida baje un poco. Baje un poco. Sí, porque fíjate, están asociando el costo de la vida con el asunto salvador. No, no, no. Son dos cosas diferentes. Yo me alegro de que estén pasando por televisión el juicio. Y de que la gente vaya para que nos conozcamos nosotros como pueblo. Bueno. De todas maneras. Sí. De todas maneras. Y a fin de cuentas. Creo que el balance, en términos generales, es mayoritario a favor del juicio. Sí. Porque indiscutiblemente, como dijo... Aunque se critica los procedimientos y los vicios que ha tenido. Aunque dijo, como todos tienen sus pequeños vicios. Pero la clase de civismo que implica ese proceso es algo... Es un aprendizaje. ... extraordinario. Queremos, pues, John y yo, mandarle un saludo a Pimontá contigo. No, yo soy un cuadro popular. Yo te estoy viendo hace días. Yo soy un cuadro popular. Tú tienes un núcleo de la farándula dentro del pacoreo. Está bien. Ok. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. El gran teórico, genio. Mantuviste una posición ambivalente. No fijaste posición. No. Le diste una connotación sociológica al asunto. No, pero... Ni está con el gobierno, ni está con Salvador. Es que yo... Tu carro debía ser B2MW. Debería ser de eso en B2MW. Vamos a darte un BMW. Ok, gracias. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. Bermúdez, el ron más popular del país, presentó... ... ... Gracias por ver el video.